¡Malditos amujeros! ¡Drojura! ¿Y qué acaban con estos bastantos? ¡No muertos! ¡Toma ya! ¡Es veloz! Un tono de conjunto, ¿eh? ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Sí, pasará! ¡No, nada! ¡Vamos a recuperar bien! ¡Aquí el va! ¡Oh, esto es el río, ¿verdad? ¡Ah, la odiosa! ¡Joder! ¡Y alfa! ¡No! ¡No! ¡Revivimos! ¡Venga! ¡Me quiero perder! ¡Joder, no me salió de su vida, tío! ¡Es buena esta! ¡Joder, la odiosa, tú! ¡Mangos de la Emperatriz, maldita! ¡Vamos! ¡Yo puedo mejorar la edad de esta! ¡Pero que si no! ¡Puta diosa, loco! ¡Mangos de la Emperatriz, maldita! ¡Atención! ¡Gracias!